las mujeres tenemos 50% más de probabilidad a que no se nos diagnostique un infarto y al tener una sociedad mucho más sana vamos a hacer una sociedad mucho más productiva un país económicamente de mucho más a nivel así que juntos hacemos el cambio por ejemplo tienes yo tengo a mi hija enferma yo puedo estar con una migraña horrible pero digo primero la tengo que cuidar a ella y después veré si voy al médico me tomo una pastilla para que se me mejore pero mi hija me necesita porque mi mamá está enferma y yo la debo cuidar entonces no me importa dormir cuatro horas y me levanto porque es mi deber y creo que nos toca es decir somos seres humanos y para poder cuidar a mi mamá para poder cuidar a mi hija yo tengo que estar saludable porque si no tampoco voy a ser productiva ni en mi trabajo ni en mi casa ni cuidando a los demás por supuesto faltan muchos datos con respecto a cómo se comportan las diferentes enfermedades en las mujeres creo que hemos dado un gran paso al empezar a incluir más mujeres en los estudios clínicos para que sea más representativo pero es un camino que tenemos que recorrer precisamente en este roche por este pues tú fuiste testigo de que trataron de presentar mucho más datos una una paciente con endometriosis pues se tarda más de cinco años en que puedan llegar a su diagnóstico este por ejemplo si vemos cuál es la causa raíz de todas estas inequidades pues son muchos factores pero también nos damos cuenta que desde nuestra formación como médico existen estudios que han demostrado que las áreas como infertilidad endometriosis ovario poliquístico usualmente no están dentro de nuestro programa de estudio entonces si no lo tenemos en nuestra mente cuando nos llegan los pacientes no lo vamos a pensar de forma inmediata entonces nos llega una mujer y te dice es que tengo mucho dolor de cabeza y lo primero que le preguntamos es estás estresado eso es psicosomático y no y creo que dejamos a un lado no el que si está sintiendo dolor y tenemos que buscarle la causa a ese dolor y puede ser una migraña y con un y con ciertos tratamientos podría controlarse pero nos vamos siempre al a otras cosas entonces dejamos de tener el diagnóstico correcto alrededor del 25 por ciento de las pacientes de los tumores de pulmón se dan en no fumadores y cuando ya hablamos de no fumadores si sabemos que la mayoría van a ser mujeres o sea si tenemos un paciente que no ha fumado y sospechamos cáncer de pulmón probablemente ese paciente va a ser una mujer de hecho la mortalidad por cáncer de pulmón digamos a cinco años sólo alrededor del 22 por ciento de las personas van a estar vivas por cáncer de pulmón en mama el 90 por ciento de las personas van a estar vivas o sea es así de mortal y creemos que en la supervivencia es mayor en las mujeres no fumadoras justamente porque tienen estas alteraciones estos marcadores que les permiten acceder a tratamientos personalizados o terapias blanco entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para también verdad mejorar todo o sea incluso el gasto en salud que representa para estas personas porque yo tengo pacientes que por ejemplo tienen cinco o seis siete años en tratamiento y tienen enfermedad avanzada mujeres con enfermedad avanzada que llevan todo ese tiempo en tratamiento con una pastilla y falta de conciencia la gente no sabe que debe ir al oftalmólogo sino hasta que no está bien de esas cosas que uno no va sino cuando lo siente mal la degeneración macular es más común en la mujer y la ceguera es más prevalente en la mujer que en el hombre y no se sabe por qué no se sabe por qué se encuentra más comúnmente esas enfermedades por ejemplo la degeneración macular es una enfermedad relacionada con la edad entonces la prevalencia aumenta con la edad mientras vivimos más años más chance tenemos de tener degeneración macular hay una posibilidad que como la mujer vive más que el hombre sea más frecuente en la mujer que en el hombre pero no se sabe por qué la proporción de ceguera es mayor en la mujer que en el hombre lo que no